Música Los vecinos de la población Villelas Araucarias de Arauco quedaron molestos, preocupados e insatisfechos por los planteamientos entregados por el Serviu con respecto al proceso de reconstrucción de sus viviendas afectadas por el terremoto. El delegado provincial del organismo del Ministerio de la Vivienda, José Miguel Soteras, sostuvo que la construcción de los hogares sería del mismo terreno donde hoy se encuentran emplazadas las viviendas. Superficies que se dio de decenas de centímetros y que presentan grietas donde cabe hasta una persona. La gran preocupación de los habitantes es que el proyecto no considera un mejoramiento del terreno, sino solo un cierre perimetral para evitar desmoronamiento hacia los lados. Ahora le propusimos una solución de muro perimetral completa, en todo su orden, para evitar que el terreno siguiera desbordándose. ¿La construcción de las viviendas sería del mismo terreno? La construcción de las viviendas sería en el mismo terreno. Lo anterior sacó la voz de los vecinos, quienes denuncian estar en la misma situación que el día después del terremoto, y es más, acusan inconsecuencia de la autoridad del ramo, ya que en el lugar se realizaron estudios de suelo que indicaron que el terreno no está apto para la construcción de viviendas. Quedo muy mal, como persona muy mal, porque no solución no le veo, le veo a largo plazo tal vez, así que no le veo solución. Estamos quedando igual que como estamos ante el terremoto, porque lo están dando algo y lo están quitando otra cosa. Claro, ahora lo están dando un muro perimetral completo, pero lo están quitando lo que es el relleno suelo, que es lo fundamental, porque ¿a dónde vamos a colocar las casas encima de qué? Si el terreno está malo. Entonces, es algo como que se contradicen entre ellos mismos. ¿Pero qué hizo cambiar la postura? No, la mecánica de suelo indicaba que no habían las compactaciones suficientes, y que tampoco, y que debido a la ausencia del muro de contención, esta ausencia de compactación hacía que el terreno no fuera recomendable volver a construir. Pero el muro de contención venía a aplacar o a mitigar la mala ejecución que se hizo años atrás. Quiero ir de acá, porque estamos muy a la orilla del mar y aparte que están muy malos los terrenos. Con muro de contención va a pasar lo mismo porque el terreno está malo. El terreno está malo con muro de contención o sin contención lo va a pasar lo mismo. Finalmente, el delegado del Servio indicó que durante esta semana se volverán a reunir con los vecinos del sector para subsanar las inquietudes relacionadas con el estado del suelo que afecta principalmente a los habitantes del pasaje 3. ¡Gracias!